Música 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 Ah, vos te agarró de afuera de la banquina? No, no, yo... Ah, cuando hablaba Venía despacito, venía andando de frente Y yo venía, había venido fortísimo, viste, porque de atrás salió Salió de atrás, ya salió de costado, ya salió de costado Salió más posicionado Ya salió de costado, salió acá ahí, ya quedaron medio cayendo así No, no tengo nada No, no le daba la distancia para frenar No, se agarraba el camión detrás, venía fortísimo Y yo venía de paz, vienen echando poco todavía Sí, sí, vienen fuerte Dice, no, dice, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo Ah, se venía pelea con la mujer y venía fuerte, de bronca Bueno, sacamos menos de costado, después lo hacemos, los datos ¿Ya están diciendo los datos? Sí Ah, ¿está usted? ¿Qué es lo que te dije? Estaba en el movimiento, te dije Sí ¿Qué es lo que te dije? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!